Nunca ve duda de que el talento no se compra ni se hurta. El bebé que les vamos a presentar a continuación tiene un estilo para cantar y rapear muy insólito. Y él es muy original, aunque le falta algo muy importante, las palabras. Su estilo es inconfundible. Y aunque no se le entiende ni papa todavía, el talento de este niño de solo dos añitos es muy apreciable. Que dirá quien sabe, pero por sus movimientos y por los temas del estilo hip hop, seguro es una canción de protesta. Si rapea así, cuando todavía no articula palabras, ¿qué será de grande? Aguas Calle 13 o Pitbull, aquí llega el rapero insólito. Ay, él es hermoso. No, precioso, qué cosa tan linda. Oye, Adriana, ¿qué? ¿Estás hablando en inglés? Sí, a veces. Sí, ¿sabes? Sí, ¿quieres aprender inglés? Yo compré el curso de ese que venden, el Rosetta Stone. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Que vamos a cobrar el comercial. Ah, sí, sí, que me lo cooren. Pásame la cuenta de cobro que para eso tengo plata. Mira, dame a mí también. Dame, 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 dame. Uy, quiero billetes. No, no, pero mira, no, yo estaba ahí. Yo voy a empezar a rapear también, así. ¿Será que sí? Venezolano, vale, pana. Como entre venezolano y en inglés. Exacto. You know me, you know me. Me queda bien, ¿verdad? You know vale. You know vale, chamo. You know what I mean.